Querida comunidad de Granada, un saludo muy especial. Queremos invitarles a vivir intensamente la Semana Santa 2023. Te invitamos para que te acerques a tu parroquia, pide la programación y así te programes con todas las actividades y ceremonias que durante estos Días Santos celebramos en nuestra Diosesis de Granada. También queremos invitar a los que no pueden asistir al templo por alguna razón para que también nos sigan a través de las transmisiones que se harán en directo desde la Catedral Nuestra Señora del Campo. O también para que sintonices nuestra emisora Ondas Don Bosco 89.3 FM y también el canal local Ariari TV. Te invitamos para que participemos activamente y oremos todos por la paz y la reconciliación. Y recuerda, la parroquia es comunidad de comunidad.